Trujillo Nuevadas cabañas se mecan un pesebre de eterna navidad Trujillo son tus lindas mujeres cual claveles serranos de mágico color Que adornan tus casas coloniales donde los madrigales hacen alma y canción Que adornan tus casas coloniales donde los madrigales hacen alma y canción Quisiera respirar tu aire puro y estaciarme escuchando su vida miranda Un vals del maestro laudelino y ver como el poblado siente ansias de volar Quisiera respirar tu aire puro y estaciarme escuchando su vida miranda Un vals del maestro laudelino y ver como el poblado siente ansias de volar Quisiera respirar tu aire puro y estaciarme escuchando su vida miranda Un vals del maestro laudelino y ver como el poblado siente ansias de volar Quisiera respirar tu aire puro y estaciarme escuchando su vida miranda Un vals del maestro laudelino y ver como el poblado siente ansias de volar Un vals del maestro laudelino y ver como el poblado siente ansias de volar Un vals del maestro laudelino y ver como el poblado os אחד mensaj. CC por Antarctica Films Argentina